Oye, deja tu aceite, que esta vemos con tu eres bandolera Y mi pelo se vuelve, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos el negro, solo hasta la noche Yo no te pido, empezamos con uno, no estoy siendo amigo, solo, 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 solo Amigos con derecho, en todos tus despechos, te lo quitas conmigo como nadie lo ha hecho Amigos con derecho, donde está nuestro secreto, solo las paredes son testigos de lo nuestro Oye, oye El rato chiquiza, la base de San Juan, te vamos caminando con palo que yo me deseo De una mujer que no quiere la cosa, me dejan tu navidad muy peligrosa Y ni más también, no vas a cumplirte un día a la vez, con tu copa vencido se ve Que como vos, ya la ropa, que así de nuda siempre más sexy Para mi, tú eres mi baby, yo soy el yo, baby, abrir un buen derecho, porque yo me aviso Yo, yo soy el yo, baby, abandé, ser un día, que así de nudo, que así de nudo, que así de nudo Y me entiendo, que así de nudo, que así de nudo, que así de nudo, que así de nudo Y me gasto mis dedos, para que me pude, con lo que fuimos en esa noche de miedo Y me gasto mis esfuerzos, a mi las amues No soy de ninguna excusa para no venir a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos por esta noche Yo no te pido que estamos con él Estoy siendo amigos, ya nos vamos a morir Ay, ay, amigo con derecho Y todos tus despechos Te lo quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, no Y todos tus despechos Que son las paredes, son testigos del nuestro Uh, no te pido que no Uh, no te pido que no Vamos a abrazarnos y que sea nuestro secreto Uh, no te pido que no Uh, no te pido que no Aunque todo el mundo había sospechas de romper Oh, no te pido que no Unک emp pace de romper Ya, no te pido que no Oh, no te pido que no Uh, no te pido que no Uh, no te pido que no Tóquima de ir Beamé Kung公áćse de romper Ojis o el desprezado Viva aromagneter ¡Gracias!